El gobernador de Casanague, Alirio Barrera, destacó las 100 advertencias que hizo el Procurador General de la Nación durante un encuentro con gobernadores en Villavicencio. Es muy importante porque de verdad que uno se empapa de muchos temas que desconocía de pronto en cuanto a la administración pública. Son estrategias que mediante los lineamientos de la Procuraduría buscan que se hagan unas buenas administraciones en todo el país. Hemos estado iniciando un proceso de administración donde esperamos que con base en el plan de desarrollo que ha sido aprobado por la Asamblea Departamental, podamos llegar a cada una de las comunidades pero de una forma correcta y dentro del marco de la Constitución y la ley. Dice el Procurador que este taller sirve para que los gobernadores no vuelvan a cometer errores del pasado. ¿Comparte la misma opinión? Pues esa es la idea, mire que como lo manifesté en mi intervención, me parece una muy buena voluntad que tiene la Procuraduría en cuanto a iniciar de pronto esos programas de mejoramiento de las administraciones. Yo pienso que muchas de las veces no se caen estos errores porque se quiere, sino por desconocer la ley. Así es de que esperamos que con esto que hoy ha sucedido en el municipio de Villavicencio podamos llegar mucho más fundamentados en cuanto al proceso de administración del departamento de Casanare. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.